Buena po, no, terrible Bueno, el día de hoy Estamos en Monster Hunter Rise Sunbreak Vamos a hacer algo que no acostumbro a hacer No lo hice en la cuarta generación No sé por qué lo voy a hacer ahora Iba a ser grabarme Jugando, como cualquier persona normal Cualquier persona con un canal Grabar una partida de Monster Hunter No me gusta hacer esto, de verdad no me gustan Grabar los gameplays así Hace un montón de tiempo que no grabo gameplays así Yo he comentado por encima Porque siento que me voy a quedar callado en momentos Y ustedes no van a ver esos momentos Porque como voy a estar callado Literalmente no voy a hacer nada Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué nos trae a este horrible juego Llamado Monster Hunter Rise Sunbreak? Es que Conjunto con Minotto Y Rondin Vamos a cazar a la Rathian De Anomalía Porque si no No me llamaría El Rathian Slayer Espero que no se vea muy lagueado El juego, ni nada Igual les a los timing A tu casa Por ejemplo, eso no tiene sentido Eso me debería haber matado Pero XD A ver aquí hay un guardoptero Guardoptero poder Ufa Mira, mira, mira Piumba Au Vení, vení Y ahora hacemos así Piumba Oh, me pasé de largo ¿Y qué lo monta? ¿Yo? Ah, bueno Montamos a la Rathian Mi sueño perdido Ya está Bueno, ya está débil ya No deberíamos estar leyendo Tanto tiempo con la Rathian Ahora Ya Y ahora las alas Las alas todavía no están Ah, la pata todavía está ahí puesta Verdad que las patas son Se les forman dos coágulos Ahí Dos coágulos Dos cúmulos Ya, murió Increíble Ya, está 75 Sube rápido Eso es lo bueno Está a la par con 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 mis herejios Este herejio No sé si subirlo después Igual Ginepia No me envenena la Rathian En todo el combate Me envenenan los furos Sí, no me interesa De verdad que no me interesa ¿100 Rathian casas? Y ni un solo manto ¿100 Rathian casas? ¿Son 100 Rathian casas o no? ¿O es menos? Porque para subirla A nivel 100 No creo que haya sido Una Rathian por cada nivel O sea, fue menos Eso sí La dorada Aquí era este juego Sí que la he casado poco Sí, ya tengo las dos coronas De la Rathian ¿Afligidos abatidos? ¿Los afligidos no te los cuenta? ¿Dentro de? ¿O se suman? Yuratobus El monstruo Que menos He cazado El monstruo más Horrible Más Asqueroso Que si lo he llegado a cazar Ha sido por error Porque me he metido En una sala Así random Y ya están cazando Yuratobus 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 CC por Antarctica Films Argentina